Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También se está revisando el listado y ahí vemos que se retiraron. Y importante, no sé, o sea, recomendación muchachos, pues péguense a la estudiada porque el primer punto del parcial era exactamente el mismo que hicimos, solo que cambié los valores de las distancias. Lo demás, los valores de las distancias y vi que muchos cometían muchos errores. Y errores como simples en el espejo de las fórmulas, en las ecuaciones que se forman. Entonces, para que echen la repasada a lo que uno estudia, a lo que uno ve en clase porque uno cree que ya con lo que vio se la sabe, pero esos pequeños errorcitos que uno no le vaya bien los parciales. ¿Listo? Eso es como primera medida. Lo siguiente, pues vamos a continuar con los temas. El siguiente tema que tenemos ahí, bueno, lo vamos a ir, vamos a ir con este tema que es flexión. Y vamos a ir de todas formas haciendo ejercicios para ir mejorando el tema de lo que vimos en la clase pasada que es diagramas de cortantes y momentos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ah, bueno, con respecto a los que tengan alguna duda, pues, del parcial que me digan de una vez, porque si no nos tocaría más adelante. O sea, estas notas que le di y las voy a subir el día de hoy porque es el límite. ¿Listo? Ya las correcciones que se vayan a hacer tocaría después para el segundo corto. Bueno, para que tengamos presente. Entonces, el siguiente tema es muy ligado con, lo digo que vamos a ver, lo voy viendo ahí conjunto y repasando los diagramas de cortantes y momentos en vigas. El siguiente tema es flexión pura. Bueno, ¿y qué es flexión pura? Flexión pura es el fenómeno o el nombre que se le dio al fenómeno que ocurre cuando yo a un elemento lo someto a momentos única. Entonces, de aquí viene algo muy importante. Muy importante que fue por qué, y por eso no les dije el por qué la vez pasada, porque asumíamos los momentos en un sentido y en otro sentido. Siempre asumimos para lo de los cortes de las vigas momentos positivos. ¿Y por qué se dice que este es momento positivo? Estos son momentos positivos y estos son momentos negativos. Estos son momentos negativos. ¿A qué nos referimos con eso? Ocurre que, ¿cómo creen que esto se va a deformar? Esto va a tender a ser una forma aquí así. Y este va a tender a ser una forma aquí así. Entonces, esto es flexión pura. Cuando colocamos unas cargas o unas fuerzas externas que le van a generar este fenómeno o este fenómeno, lo colocamos positivo porque abre hacia arriba, carita feliz, carita triste, entonces ahí lo definimos. Este es un elemento positivo y este es un elemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ocurre este fenómeno, entonces, digamos que las capitas de acá, material, sufren diferentes comportamientos. ¿A qué me refiero? Fíjense que para que, voy a ser más exagerado, digamos, para que esto ocurra, así y sin importar el dibujo, ¿qué opinan ustedes? si partimos de esta base y le aplicamos los momentos y se convierte en esta, esta línea de acá, ¿qué pasó con esta línea de acá? y esta línea externa, ¿qué pasó con esta línea externa? Fíjense que para que esto se vuelva en esta forma, esta línea verde, tiene que volverse más corta y la línea roja, tiene que volverse más larga. Entonces, fíjense que, internamente, cada uno de estos fibritas del material, entonces, en esta zona, se va a cortar y esta zona, se va a alargar. Entonces, si vamos por allá, a nuestro inicio de clases, recuerda que cuando ya aplicaba compresión, a un elemento así, ¿qué pasaba con él? Su deformación era que se acortaba, ¿cierto? Y cuando yo aplicaba tensión, entonces, su fenómeno, o su deformación, lo que iba a hacer era, volverse más largo. ¿Listo? Entonces, digamos que cada, cada una de esas fibras que estamos analizando ahí, le está ocurriendo esto, solo que, la zona, está ocurriendo esto, o sea, deformaciones por compresión, entonces, está cortando, y en la otra zona, la deformación es por tensión, entonces, aquí en esta zona, ocurre compresión, y en esta zona, ocurre tensión. ¿Listo? Entonces, resulta que, bueno, y ustedes me dirán, ¿y en qué momento esto cambia? ¿Qué pasa? ¿y en qué momento ocurre eso? Entonces, hay un por acá, una zona, que la llamamos, me quedo súper mal dibujada, pero es el eje neutro. ¿Y qué es el eje neutro? es como una fibra del material en el cual no ocurre ni este fenómeno, ni compresión, ni tensión. Entonces, y de ahí es donde empieza el cambio, entonces, de ahí para la parte de arriba, para aquí, se empieza la compresión, y para la parte de acá, empieza la tensión. ¿Listo? Ese es el eje neutro. Ahora, fíjense que acá, cuando tenemos este comportamiento que es diferente, entonces, se invierten los papeles. Esta parte de aquí abajo, es la que está con presión, y esta parte de aquí arriba, es la que está en tensión. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, cuando tenemos un momento positivo, o sea, un momento que abre hacia abajo, la parte de arriba está en compresión, y abajo en tensión, y cuando tenemos un momento negativo, o sea, que abre hacia arriba, digo, que abre hacia abajo, perdón, arriba tenemos tensión, y abajo tenemos compresión. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Bueno. Entonces, no sé si ustedes, bueno, lo que hayan alcanzado a ver, porque estamos desde hace un año, pero, ¿cómo se hace la prueba para que sea flexión pura? ¿Y qué ocurre? Para que sea flexión pura, fíjense que yo estoy colocando, aquí, momento y momento, y momento y momento, entonces es muy complejo, para hacerle eso a una viga, ¿sí? Es muy complejo. Entonces, los ensayos de, los ensayos de, flexión pura, ¿cómo se realiza? Tengo una viga, simplemente apoyada, y coloco una carga acá, y coloco una. ¿Qué ocurre? La zona a analizar, con este, con esta característica de flexión pura, es toda esta zona. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Ya vamos a verlo. Entonces, aquí digamos que tenemos p, y tenemos p. ¿Listo? Si hacemos nuestro diagrama, de cortantes, de, de este elemento, ¿cómo iría? ¿Cuántas serían las reacciones? Digamos que esto va a ser, no es necesariamente así, pero digamos que esto es L1, entonces, L1, y esto es L2. Entonces, si se fijan, es completamente simétrico, ¿cierto? Entonces, aquí sería que, p, y aquí también sería p. Fíjense que, si lo hacemos así nomás, graficando, o sea, nomás tomando como referencia, lo que es el comportamiento del cortante, fíjense que, aquí empezamos con p, entonces va a subir, hasta un valor, es el p, y se va a mantener así, hasta que lleguemos acá, y aquí, ¿qué va a pasar? Viene la carga externa, que es p, entonces, si esto es p, y si p la baja, ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar aquí, hasta cero, ¿si lo ven? Y se va a mantener así, 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 hasta que lleguemos, al siguiente p, que va a bajar, hasta menos p, y aquí terminamos, y aquí subimos a p, fíjense que, esta zona de acá, que es la que me interesa, no tiene cortante, ¿listo? ¿pero qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cortecito por acá, para analizar el diagrama de momentos, bueno, por acá, este corte 1, y este corte 2, o bueno, hacemos solo el corte por acá, y lo hacemos con singularidad, ¿listo? C corte 1, entonces, solución corte 1, para ver los momentos, entonces, ¿qué tenemos? Nuestro elemento acá, una carga aquí, que vale p, la carga por acá, que vale p, nos aparece aquí, ¿qué? Un cortante, y un momento, ¿cierto? El cortante, si quiere, lo hacemos solo como por, corroborar todo lo que hicimos ahí, entonces, sumatoria de fuerzas, y igual a 0, entonces, ¿qué tendríamos? p, positivo, menos p, pero, ¿esto cuánto es? esto es x, ¿y esto es cuánto? x menos l1, ¿y esto es cuánto? x menos l1, entonces, sería, p, pero está ubicado, a una distancia de, x menos l1, esto se, recuerden, para que, como esto es una carga, la elevo a la 0, para que no se vaya a convertir, en un momento, y, menos bx, y esto es igual a 0, entonces, en bx, es, p, menos p, por, x, menos l1, elevado a la 0, fíjense que si, lo evaluamos, después de l1, pues esto va a dar un, un número, lo tengo que tener en cuenta, que sería, p, menos p, 0, es lo que estamos así, dibujando, ahora, sumatoria de momentos, con respecto a x, es igual a 0, entonces, tendríamos, p por x, que sería, en el sentido, mirando, negativo, px, más, p por x, menos l1, y, más mx, y esto es igual a 0, mx, ¿cómo me queda? me queda, px, menos, p, por x, menos l1, ¿listo? entonces, fíjense que, el momento, para la primera, ser, para la primera zona, que es esta zona de acá, ¿cómo es? voy a darle aquí, valores, esto, lo voy a decir, que se llama 2, esto se llama, 4, y esto otra vez 2, para efectos de, poder hacer la gráfica bien, 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 si yo evalúo, entre 0, y l1, que sería, 0 y 2, ¿cierto? yo evalúo, esto nunca va a entrar, y entonces, solo sería, p por x, entonces, la gráfica de momentos, como estaría comportándose acá, como, una recta, o, hay, yo, que vamos por acá, por acá, por acá, lo voy a correr, porque me quedo como muy, el diagrama de cortantes, es muy parejo, no cuadra mucho, listo, en la primera zona, para el diagrama de momentos, es positivo, o sea, que va hacia abajo, va a ver con verde, y sería, p por x, si lo evalamos en 2, entonces sería, p por 2, entonces sería, 2p, digamos, y acá, esto es 2p, ¿cierto? ahora, aquí, ¿qué pasa? es 2p, si, menos esto, pues esto me da 0, no pasa nada, digamos que, si lo empiezo a evaluar, p por 3, menos p, por, 3 menos 2, ¿qué ocurre ahí? ¿cuánto me da eso? son 4, digamos, no vamos a evaluarlo, en 3 y en 6, ¿cuánto me da esto? esto me da, 3, menos, esto 3 menos 2, me da menos 1, 3 menos 1, ¿cuánto me da? 2, ahora esto, ¿cuánto me da? 6, menos, 6 menos 4, 4, entonces 6 menos 4, me da 2, toda esta zona va a dar constante, entonces fíjense que está como si, estuviéramos aplicando un momento constante, en toda esta zona de acá, y cuando llegamos acá, pues va a tener que llegar a cero, hace lo opuesto que en la otra zona del TL1, entonces, esto es el procedimiento que se sigue para, cometer una, una viga de flexión pura, ¿por qué? porque en esta zona, si se fijan, entonces lo tenemos, cortante, y tenemos un momento constante, que es este de acá, esto está, esta zona, solo esta zona, ¿no? está la flexión pura, ¿por qué? esta zona tiene el cortante y flexión, ¿listo? entonces, esa es la pequeña diferencia que hay ahí, hay cortante más flexión, de esta manera, se mete, o se hacen las pruebas de flexión, ¿listo? voy a ir borrando esto, voy a ir avanzando en el tema, entonces, ¿qué ocurre? como les dije, cuando yo hago ese, eso, entonces voy a tener, yo aplico flexión pura a un elemento, entonces, los esfuerzos, en un momento es así, ¿qué dijimos? aquí, los esfuerzos, ¿cómo son? de compresión, llegan aquí a cero, y aquí se convierten, a esfuerzos de tensión, y aquí, en esta zona, bueno, que los sufrimos, yo lo ejemplo es la cárcel, Entonces aquí tenemos esfuerzos de tensión, aquí en esta zona que dijimos que es eje neutro, entonces no tenemos esfuerzos y aquí tendríamos esfuerzos de compresión. ¿Listo? Eso es lo que tenemos ahí, cuando colocamos un momento tenemos esos esfuerzos de esa forma. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tomo por acá un elementico, por acá un elementico, un área pequeña, esa área está sometida a un esfuerzo en dirección X, suponiendo que esta sea la dirección X. Está sufriendo un esfuerzo en X. Ahora, ese esfuerzo en X por allá de nuestro comienzo del curso, ¿cómo se definía? Una carga, una fuerza sobre un área, ¿cierto? Pero aquí es un esfuerzo o es un delta de esfuerzo, es algo muy pequeñito, entonces está aplicándose en un área. Si yo quisiera hallar la fuerza que se está aplicando acá o acá, ¿cómo lo haría? Entonces, un delta de esfuerzo, entonces esa fuerza sería igual a cuánto? Despejamos acá fuerza, después pasamos este para acá y este para acá, entonces ¿cómo me queda? ¿Queda qué? Eh, perdón, fuerza, pasamos el área para allá y ya me queda fuerza. Entonces, la fuerza sería el esfuerzo por un delta de área, ¿cierto? El esfuerzo por un delta de área es lo que me define esta fuercita que tenemos. ¿Listo? Ahora, si yo quiero encontrar este momento externo que tenemos acá, ¿qué tengo que hacer? Escojo un nivel de referencia, recuerden, el de referencia, y empiezo a sacar todos los momentos que me están generando estas carguitas, estas carguitas, bueno, aunque... Para un lado, para otro, para el otro, entonces, si yo cojo todos esos esfuerzos y saco los momentos, esa carguita tiene que estar ubicada a una distancia aquí, Y. ¿Listo? A una distancia Y. Entonces, el momento que me genera cada carguita esa va a ser ¿qué? Y por el esfuerzo en X por el de área. ¿Qué pasa? Eso es pero una delta de momento. Si yo quiero encontrar el momento total, ¿cómo sería? Negro a ambos lados. Y aquí me quedaría la integral de Y por el esfuerzo en X por el de área. Esto se me va, entonces aquí me queda que el momento externo que estamos aplicando es Y por el esfuerzo en X por el de área. ¿Listo? Y dejemos esto aquí señaladito porque lo vamos a emplear un poquito más adelante en esta deducción. Esta deducción que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a analizar este elemento deformado. Importantísimo. Este eje neutro, ¿dónde se ubica? En el centroide de la figura. De esta figura. Por eso aquí lo ubicé en la mitad porque este es un rectáculo. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Esto se genera una curvatura acá, ¿no? Entonces, digamos que tengo desde acá un radio, ¿no? Un radio que me genera esa curvatura de ahí. Va al dibujado, pero bueno. Este radio va a tener acá, la estoy dibujando, esta línea moradita que va a ser mi centroide. ¿Qué pasa con ese centroide? Según lo que dijimos. Si no sufre ni compresión ni tensión, entonces su longitud se mantiene, ¿cierto? La longitud inicial. O sea, si yo parto de este elemento y luego lo convierto así, esta zona que está aquí, esta moradita, se va a mantener. ¿Listo? Y aquí, a este radio lo voy a llamar RAW. Ustedes lo pueden llamar lo que sea, pero la deducción es más o menos para eso. Cada libro lo nombra diferente, entonces lo pueden encontrar en otros libros de diferente forma. Entonces, aquí tenemos RAW. Si yo quiero saber esta longitud, ¿cuánto sería? ¿Cómo ha sido la longitud de un arco? Conociendo su radio y... Y esto. Se va a llamar... ¿Cómo se encuentra esa longitud del arco? ¿No es radio por el ángulo en radianes, por ejemplo? Sí, exacto. En radianes, importante, ¿no? Entonces, es radio. Entonces, si yo quiero hallar esta longitud de esto, que es la longitud, digamos, inicial, ¿cierto? La longitud inicial sería el radio por el ángulo, esto dado en radianes. ¿Listo? Entonces, bien. ¿Hasta ahí? Muy bien. Si queremos entonces hallar por acá cuánto se nos está deformando este pedacito de acá, que está ubicado a una distancia Y, ¿cómo haríamos? Pues tendríamos que sacar cuánto es el radio de ahí hasta ahí, ¿no? Entonces, proyecto este radio de ahí hasta acá. ¿Cuánto valdría ese radio? ¿Rho menos Y? Exactamente. Rho menos Y. Y el ángulo sigue siendo el mismo, ¿cierto? Entonces, esta longitud final, que es la que tiene la parte deformada, ¿cuánto sería? Radio, que es Rho menos Y, multiplicado por el ángulo. ¿Listo? Si yo quiero ver la deformación que sufría ese elemento, ¿cómo sería? La deformación sería la longitud final menos la inicial, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría esto? La longitud final es Rho menos Y, todo esto por Phi, y la longitud inicial es esta. ¿Cuánto me daría esto? Entonces, aquí me da Rho por Phi, pues Rho por Phi, menos Rho por Phi, cero, si la ven, entonces todo se me cancela, y me queda menos Y por el ángulo. Y esta es la deformación que está sufriendo esa partecita que tenemos aquí mostrada en verde. Ahora, ¿recuerdan que nosotros en las gráficas por allá de esfuerzo de formación, ¿qué se incluía por acá? ¿Se incluía la deformación? ¿O qué se incluía acá? Y colocar el esfuerzo que se incluía acá, ¿lo recuerdan? Se incluía la deformación unitaria. Entonces, si yo quiero encontrar la deformación unitaria, tendría que dividir entre qué, entre la longitud inicial del elemento, que es esta. Entonces, la deformación unitaria, ¿cuánto sería? sería menos Y sobre Phi sobre la deformación inicial que sería Rho sobre Phi. Fíjense que acá esto y esto se me va. Entonces, finalmente, la deformación unitaria sería menos Y sobre Rho. Ahora, si yo quisiera saber la deformación de acá que tiene esta fibra que es la fibra extrema y esto lo vamos a nombrar C, que es el punto más extremo desde el centro hasta la fibra más extrema ahí en compresión. Si yo quisiera hallar esa deformación unitaria, ¿cómo me quedaría? Pues simple, en vez de emplear Y ¿qué coloco? La deformación máxima va a ser igual V de Y ¿qué coloco? Pues la distancia que hay de acá a acá que sería C. menos C sobre Rho. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos me siguen? Bueno. Ahora, ¿qué ocurre acá? Si yo quisiera dejar expresada esta deformación unitaria en función de la deformación máxima ¿cómo tendría que hacerlo? Pues, tengo que despejar esto de acá. Rho. Rho de esta función ¿cuánto valdría? Sería menos C, perdón, menos C sobre la deformación unitaria máxima. Va a ocurrir. Y esto lo voy a reemplazar acá. Entonces, me quedaría la deformación unitaria va a ser menos Y sobre Rho, pero Rho es menos C sobre masión máxima. Fíjense que aquí coloco un 1 entonces producto de extremos producto de medios me queda que la deformación va a ser igual a Y sobre C por la deformación máxima. De cualquier deformación. ¿Listo? Ahora, recuerdan la ley de Hooke que hablamos por allá cuando estábamos viendo cargas axiales cómo se escribía la ley de Hooke. Ya convertida para nuestro caso en esfuerzos decíamos que el esfuerzo era igual a qué? Al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. ¿Listo? Eso era lo que sabíamos por allá en nuestras primeras clases. Entonces tomando como base eso si yo reemplazo y coloco miren lo que va a hacer es lo siguiente esta expresión que tenemos acá. Fíjense que lo único que va a hacer es multiplicar por E para que se me parezca esta multiplico por E en ambos lados de la ecuación. Entonces como me queda E E por deformación unitaria va a ser igual a Y sobre C E por deformación máxima. Entonces esto ¿Listo? ¿Y esto qué es? Pues esto es el esfuerzo y si aquí está la deformación máxima este sería un esfuerzo máximo. Entonces puedo describir esto como esfuerzo en X va a ser igual a Y sobre C por el esfuerzo máximo. ¿Listo? Y no he hecho nada del otro mundo simplemente puedes sustituir e ir colocando cosas ahí. Ahora con esta funcioncita que acabamos de encontrar acá la funcioncita que acabamos de encontrar acá y otra que teníamos por ahí atrás podemos deducir la fórmula de la fricción. Teníamos esta y ahora encontramos esta de acá. Entonces fíjese que aquí tengo cuánto vale el esfuerzo en X el esfuerzo en X va a ser Y sobre C por el esfuerzo máximo. Y aquí tenemos una incógnita cuánto es el esfuerzo en X Entonces fíjense lo siguiente Yo puedo ir reemplazando entonces voy a reescribir la expresión de arriba que es igual a la integral de Y por el esfuerzo en X por el de área ¿Listo? Y voy a reemplazar este esfuerzo acá Entonces momento me da igual que es igual la integral de Y por el esfuerzo en X pero ese esfuerzo en X ¿Qué va a ser? Y sobre C por el esfuerzo máximo y todo esto por el de área ¿Listo? Ahora este esfuerzo máximo y esta C son valores constantes ¿Por qué? Porque dependen de cuánto es mi momento máximo y mi esfuerzo máximo dependen de las cargas externas y el C depende de la figura geométrica de la sección entonces esas son constantes como son constantes las puedo sacar entonces momento va a ser igual a esfuerzo máximo sobre C por la integral de Y por Y Y cuadrado Y cuadrado por el ¿Listo? y por acá tengo mi expresión para poder encontrar el momento externo o el esfuerzo máximo dependiendo si es el momento pero todavía tengo ahí un inconveniente y es esta expresión de acá entonces esta expresión de acá fíjense que es Y que es una distancia al cuadrado por un área esto se llama o se define como el segundo momento de área o lo que también llamamos la inercia de una figura ¿Y qué me define esa propiedad matemática o geométrica perdón geométrica de una figura esa propiedad geométrica de una figura me determina digamos la resistencia al movimiento cuando yo le coloco este tipo que es como un momento o cuando yo le coloco una carga acá de no generarse como ese ese volteo para definirlo como que lo tengan más presente si yo tengo un elemento o si yo tengo una esto es agua y esto es como una barcacita ahí hechiza si una persona se ubica acá o que es más probable que se volque la barcasa cuando una persona se ubique aquí en este punto 1 o cuando se ubique en el punto 2 fíjense que sería más improbable que ocurra cuando está en el punto 1 porque tiene que tratar de darle el bote a este elemento por acá es más complejo en cambio si se ubica horizontalmente va a ser mucho más fácil la inercia me determina como esa resistencia de los elementos a ese tipo de movimiento está relacionado con los momentos y por eso entra aquí en juego dentro de la flexión ¿listo? entonces teniendo en cuenta eso yo puedo reescribir mi momento como fuerza máximo c y esto lo escribo como la inercia ¿listo? la inercia ahora yo quisiera hallar el momento digo el esfuerzo máximo que genera un momento externo entonces ¿cómo lo haría? entonces el esfuerzo máximo despejo simplemente es igual este pasa a multiplicar y este pasa a dividir sería m por c sobre i y esta es la expresión que me determina el esfuerzo máximo que va a sufrir una viga por la acción de un momento ¿listo? entonces guardemos esta expresión por ahí para tenerla ahí a la mano para cuando empecemos este ejercicio esfuerzo máximo es igual a m por c sobre i ¿listo? voy a borrar acá y vamos a empezar a hacer ejercicios como les dije vamos a ir repasando y viendo cositas de los diagramas de 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 cortante y momento mientras vamos trabajando los que hayan visto conmigo estática sabrán que representa esto 4 metros 1.5 metros y 2.0 metros ¿alguno sabe qué significa este simbolito o lo que yo represento cuando tengo una viga algo como esto? ¿sabrán? ¿sabrán? esto es lo que definimos como una articulación interna ¿y qué se define como una articulación interna? fíjense que acá si yo trato de girar un elemento de estos o de estos me va a permitir el giro diferente fuera donde yo tuviera el elemento así si yo le coloco un momento acá no o sea la la viga va a reaccionar y va a tratar de evitar que ocurra ese giro una articulación interna no pasa eso listo que se transmiten cargas verticales se transmite de un elemento al otro pero no se transmite esto es como una interrupción en el elemento que se genera internamente ahora importante y para que lo tenga como característica principal tiene que ser estable ¿a qué me refiero con que tiene que ser estable? es diferente estoy haciendo ahí lo siguiente coloco una articulación interna acá y coloco mi dolarizo acá si aquí se permite el giro y yo le coloco una carga acá pues esto se me viene para abajo por eso coloqué un empotramiento acá pues para que no me permitiera el giro y entonces eso fuera estable ¿cómo lo podría también hacer? si coloco un apoyo por acá un apoyo por acá y por aquí coloco articulación interna y por aquí termino ahora ¿por qué les estoy mostrando esto? porque este tipo de elementos cuando tenemos articulaciones internas parecieran que de momento no los podríamos solucionar pero no es así ya me refiero no se puede solucionar con estática pareciera que no se pudiera solucionar con estática ¿por qué lo digo? por lo siguiente esto era kilómetros ¿cierto? vamos a colocar aquí una carga de 10 kilómetros ¿listo? ¿por qué digo que pensaría uno que no la puede solucionar? resulta que ¿cuántas voy a nombrar esto A esto B esto C y esto D ¿cuántas reacciones tenemos aquí en A? 3 3 reacciones ¿no? momento señor exacto tenemos la vertical sería A Y la horizontal que sería A X y coloquemos lo positivo momento en A ¿cierto? tendríamos esas 3 reacciones y en C ¿cuántas tendríamos? solo una la vertical no esto es una articulación entonces tendríamos digamos C Y y tendríamos C X ya no podemos decir lo que siempre decimos que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 porque tenemos 2 y no sabemos si tienen valor si una es 0 la otra es 0 pero si una tiene un valor pues la otra no tiene un valor aunque podríamos decir bueno no tenemos otra fuerza externa que tenga un valor ahí entonces podemos decir que esta va a ser 0 y esta va a ser 0 porque no hay ninguna fuerza externa que me esté generando fuerzas horizontales pero de todas formas ¿qué ocurre? que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 ya no la tengo como ecuación o sea tengo cuántas 5 unitas tengo A Y C Y y M A tengo 3 incógnitas escribí 3 incógnitas pero esta ecuación ya no la uso entonces ya no tengo sino sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en Y solo tengo 2 ecuaciones ¿listo? solo tengo 2 ecuaciones entonces no me estaría funcionando eso ahí ¿listo? bueno entonces ¿qué podríamos hacer? uy espérese voy a exagerar un poquito más esta carga para que me dé una sección grande más adelante lo que haré 50 kilómetros como nos da listo entonces vamos a aplicar tanto lo que aprendimos en la clase pasada como lo que estamos viendo hoy vamos a encontrar el esfuerzo máximo de esta viga y vamos a diseñar esa viga pero vamos a decir que eso esta viga va a tener esta sección y va a estar hecha en acero y esto va a ser 100 milímetros le vamos a colocar 7 milímetros y esto va a ser 7 milímetros y esto es h ¿por qué le coloco h? porque es lo que vamos a diseñar ¿listo? para que lo tengamos presente bueno entonces es acero tenemos un esfuerzo de fluencia de 345 megapascales esfuerzo último lo voy a explicar ahorita lo había explicado antes y es para lo vamos a diseñar de una forma pero cuando se diseña se diseña con el momento plástico y yo ahorita les explico qué es eso esfuerzo último creo que esto es 420 megapascales y el modo de elasticidad es 200 megapascales ¿listo? bueno entonces como les dije aquí tendríamos un pequeño inconveniente pero esta articulación interna nos está solucionando todo ¿por qué? porque ahí no hay momento no hay transferencia de momento y aquí es como si me estuviera partiendo la viga en dos pedazos entonces esta viga este pedacito de acá le sirve de apoyo a este pedacito de acá entonces yo puedo tomar acá como si para este lado de acá esto fuera un apoyo y para este lado de acá el apoyo que está generándose aquí que sería VY pues se genera como una carga vertical ¿por qué? o qué es lo que estoy tratando de dar a entender cuando volvamos a nuestro dibujo anterior fíjense que cuando yo analizo esta parte de acá este elemento de acá me está generando esta fuerza hacia allá y no me está dejando que se caiga este elemento de acá y de acá ahora cuando yo analice este elemento de acá este es el otro elemento el de la derecha me está generando una carga sobre esto esta y esta tienen que ser iguales para que yo esté en equilibrado en este punto entonces con base en eso yo puedo hacer la siguiente estrategia y es me cojo y divido esto en dos uno y dos ¿por qué tomé esto por este lado? porque tengo que encontrar primero cuánto vale esta carga de acá entonces fíjense que tengo que tener para este lado donde solo tengo esta incógnita y esta incógnita porque si me fuera para el otro lado tendría MEY AY Y M A tendría tres incógnitas y sería el mismo problema en cambio si me voy para la parte uno sea BY CY y no más entonces voy a continuar por acá entonces para la parte uno lo que tendríamos es algo así o así tenemos CY y aquí tendríamos un BY y aquí tendríamos nuestra carga ¿de cuánto? 50 kN en distancias 1, 5 y 2 ¿listo? entonces para solucionar este ¿cómo tendríamos que hacer? podríamos hacer sumatoria en momentos o bien acá o bien acá podemos hacer sumatoria de momentos con respecto a B igual a 0 entonces con respecto a B entonces primero aquí se me genera de esta carga tengo que generar una carga puntual ¿cuánto valdría esa carga puntual? 175 ¿qué sería? pues 3, 5 por 50 ¿sí? sí señor ¿y estaría ubicado dónde? ¿qué sería esta distancia? 1.75 exactamente bueno dibujé como muy acá pero es 1.75 tendría que estar pasando el el apoyo ¿cierto? listo entonces estaría a 1.75 entonces primero esa carga me generaría un momento positivo o negativo con respecto al punto B negativo negativo ¿cierto? que sería menos entonces la carga que es 175 por la distancia a la que está aplicada que es esta que acabamos de encontrar que es 1 la reacción en C me genera un momento positivo o negativo con respecto a B sería positivo porque no en otros sentidos entonces más esto está ubicado 1.5 1.5 por C y no tengo más cargas y esto lo igualamos a 0 desde aquí vamos a despejar C C va a ser igual entonces esto lo pasamos al otro lado con el signo que sería 175 por 1.75 y este que está multiplicando aquí lo pasamos a dividir acá sobre 1.5 ¿cuánto me da C 204.16 204.16 y luego procedemos a la otra sumatoria a la otra ecuación que sería la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 entonces en Y que tenemos en BY menos la carga vertical que tenemos acá que sería 175 más CY que sería 204.16 y esto tendría que ser igual a 0 entonces BY sería igual 204.16 menos 175 es al revés C sí exactamente tendría que ser ¿cuánto? 175 porque cambia menos 204.16 ¿cuánto me da de BY? ¿cuánto me da menos 29.16 ¿qué quiere decir esto? que la fuerza va en el otro sentido ¿no? hacia abajo exactamente que la fuerza va en el otro sentido entonces que vale BY vale 29.16 kilonewton pero va hacia aquí lo voy a ajustar y este ¿cuánto nos dio? pues 4.10 ahora importante el dibujo que yo les hice entonces tocaría ajustarlo porque yo les había hecho el dibujo que esta articulación podría ser esto algo así pero fíjense que la carga está dando hacia dónde hacia el otro sentido entonces esto está tratando es de levantarse entonces esto tendría este elemento de acá tendría que mantener hacia abajo entonces como lo estamos planteando ahí no serviría para que vayan entendiendo cómo funciona como las estructuras en la vía real cuando tengan que diseñar algo entonces yo tendría que hacerles algo aquí así para que pues cuando vaya a bajar o cuando vaya a subir no tengan ningún problema y se mantengan ahí igual ahí digamos que no hay tanta restricción al momento hay un poquito pero es muy 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 limitado listo entonces tenemos ya las reacciones de este punto y de este punto como hemos solucionado la parte 1 podemos irnos a la solución de la parte 2 entonces en esta solución de la parte 2 ¿qué tendríamos? tendríamos pues nuestro protremiento en este elemento seguiríamos con nuestra carga acá cuenta kilonewton por metro seguiríamos aquí con nuestro ay y con nuestro ma ¿cierto? y lo que les dije entonces aquí tiene que aparecer esta carga porque va a servir o bueno se está apoyando en el otro elemento entonces si aquí algo hacia abajo en el otro lado tiene que ir hacia el otro sentido entonces iría hacia arriba y esto es by es igual a ¿cuánto? a 29 listo entonces como tenemos esto acá lo que vamos a hacer es ya solucionarlo porque esta ya no es una incógnita si lo ven ya nos la tenemos como incógnita entonces simplemente podemos decir ah bueno yo puedo plantear sumatoria de fuerzas en y igual a 0 ¿qué tendríamos en y? ay a más by que es 29.16 menos 50 y 4 metros 4 metros entonces menos 50 por aquí tendría que estar ubicada a 2 metros nuestra nuestra carga ¿cuánto valdría esa carga puntual que me represente esa carga distribuida? 200 que sería 50 por la longitud que serían 4 serían 200 aquí menos 50 por 4 bueno hay una vez 200 y esto sería igual a 0 entonces ¿cuánto me daría aquí a y? sería igual 200 menos 29 6 ¿ay cuánto me da? 170.84 kiloneto listo ya tenemos ay ahora solo nos falta ma entonces hacemos sumatoria de momentos en a 0 entonces con respecto a entonces esta carga me genera un momento negativo que sería menos 200 200 por la longitud de la cual esta también me da un momento positivo que sería 9.6 estaría 4 menos y más ma todo esto sería igual a 0 despejamos ma ma sería igual este pasa positivo sería 200 por 2 pues 400 menos 29.16 por 4 ¿cuánto me da ma? 283.36 y esto sería kilonewton por metro ¿listo? ahora entonces ya tenemos la solución de la viga voy a volverla a escribir por aquí abajo mi viga final sería algo así algo así digamos esta reacción de acá esta reacción de acá de momento de acá lo valió 183.36 170.84 y digo CY 204.10 fíjense que yo no estoy incluyendo lo que teníamos en el punto B solo estoy incluyendo A C y D yo no lo estoy incluyendo porque es un punto interno y no me interesa no es un apoyo externo ¿sí? ¿qué ocurre? que en ese punto que estamos acá que sería 4 1 5 y aquí 2 en ese punto ¿qué tiene que darme? que el diagrama de momentos tiene que darme 0 esto tiene que pasar por 0 el diagrama de momentos en esa zona porque esa es la condición que me está dando una articulación interna que el momento ahí es 0 listo que no hay momento ahí restricción a ese tipo de movimiento al giro entonces primero vamos a revisar esto a ver si si lo hicimos bien y tiene que darme la sumatoria de momentos y la sumatoria de fuerzas igual a 0 la sumatoria de fuerzas igual a 0 teníamos 170 más 204.16 menos 50 por 5575 esto si me da 0 alguien me da el favor de revisar 180 180.84 pero si profe me va a 0 listo entonces fíjense que ahí ya estamos en equilibrio si hacemos la de momentos también nos vas a dar 0 listo entonces tenemos la primer condición entonces la primer condición es de que encontramos las reacciones de esa viga pero lo que vamos a hacer es diseñar esa viga teniendo las condiciones de esta de esta sección y este material listo bajo ese concepto entonces que vamos a hacer tenemos que irnos a el esfuerzo máximo por flexión es cuanto es m por c sobre i pero tengo que conocer este parámetro importante el momento para poder conocer el momento entonces que tengo que hacer momentos o encontrar la ecuación de momentos listo alguna de las dos la tengo que hacer listo entonces vamos a lo siguiente para hacer eso entonces vamos a aplicar lo que vimos en la clase pasada entonces con singularidad que hacemos un solo corte cierto y sería este corte de acá que me esta carga de acá y la carga de acá con un solo corte ya estamos solucionando todo listo entonces aquí empezamos con solución de ese corte del corte 1 listo que tenemos tenemos aquí una carga de 170.84 un momento de 183.36 y una carga por acá de 204 116 y 50 kilonewton por metro y BX MX ahora importante y les hago una aclaración ahorita cuando con este momento ahorita cuando pasemos acá sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 0 y una vez el de cortantes para verificar que estemos sacando las ecuaciones bien entonces que tenemos 170.84 aquí tenemos que sacar nuestra ecuación nuestra resultante de esa fuerza ¿cuánto sería? considerando que esto es un corte a una distancia de X ¿cuánto valdría esa fuerza de ahí? sería 50 que es la altura del rectángulo por la longitud donde está aplicada que sería 50X ¿cuánto sería esto aplicando? X menos ¿no? listo entonces sería 170 menos 50X y menos este de acá digo más este de ahí que sería 204.13 pero como es por singularidad entonces yo tengo que dejarlo de tal manera que cuando estemos en esta zona no se aplique entonces aquí abrimos colocamos ¿cuánto es esta distancia? entonces tiene que aplicar solo cuando llegamos acá y esto es X menos ¿cuánto? X menos 4 ¿por qué? porque ya sabemos que de acá son 4 metros X menos 4 pero aquí estaría convirtiendo esta carga en momento entonces lo eleo a 0 para que no se me convierta de momento listo y aquí menos BX esto igual a 0 BX entonces me queda que es 170.84 más 204.16 menos 4 esto elevado a la 0 para que no me convierta menos 50 aquí tendríamos nuestra ecuación de cortantes listo vamos ahora a la ecuación de momentos y para que lo tengamos presente sumatoria de momentos en X igual a 0 dice que este momento se está aplicando en el inicio entonces estos momentos cuando tengamos un momento por acá o por acá tendríamos que hacerle el mismo truco que le estamos haciendo aquí a la carga para esta no tenemos que hacerlo porque está aplicado en el inicio pero si estuviera aplicado en otra zona tendría que hacerse esa diferenciación y decir ah bueno coloca el momento lo multiplica por X menos la distancia en la cual está aplicada y todo elevado a la Z porque ya es un momento donde estaría aplicando otra carga adicional entonces sería momentos con respecto a X este es un 1 y siempre va a estar ahí entonces sería menos 283.36 tu próxima pregunta señor ahí el 204.16 en la en la fórmula de la cortante ¿no sería X menos 5.5? ay sí señor tienen toda la razón sí sí estaba pensando en donde está B y no es donde está C señor menos 5.5 X menos 5.5 y este elevado a la 0 listo sigamos ahora sí 283.36 este es positivo yo he hecho que era negativo no es positivo este venera un momento negativo que sería menos 170 .84 por X que es la longitud desde acá hasta acá esta me genera un momento positivo que sería más 50X por la distancia en la cual está aplicado que es X medios entonces cuenta X al cuadrado sobre 2 y menos este que es 204.16 por X menos esto no es menos 4 perdón es menos 5.5 aquí no eleva a 0 porque ya son los momentos y no tengo más entonces más MX es igual a 0 despegamos MX y me quedaría que es 170.84 porque pasa con los signos contrarios más 204.16 por X menos 5.5 y aquí hasta el momento vamos bien porque si derivo esto me da esto si derivo esto me da esto y aquí menos 25X 25X al cuadrado si derivo esto pasa este aquí y multiplicar pasa este que multiplicar me da 50X y tengo ahí y digamos que me quedaría aquí menos 283.36 este no pasa nada porque si lo derivo me da 0 entonces no me está afectando de nada esta es la ecuación de momento ¿listo? esta es la ecuación de momento entonces con esto en en mano entonces ¿qué podríamos hacer? podríamos o sea cuando tenemos tenemos ¿saben cómo va a ser la gráfica de este de momento de este de este elemento? ¿se lo imaginan más o menos? la gráfica tiene que tener un comportamiento que llega a menos y ve si yo evalúo esto en 0 esto a 0 esto a 0 esto a 0 tiene que darme menos 283 queda menos aquí tiene que venir por aquí tiene que darme 0 o sea que está subiendo y por aquí llega acá y tiene que llegar a 0 nivel ¿listo? entonces ese es el comportamiento que tiene que tener entonces fíjense que ¿dónde pueden dar los máximos? el máximo me puede dar acá 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 ¿listo? es como yo empiezo a evaluar eso fíjense que aquí es como un cambio de función entonces no podría evaluarlo entonces lo que yo hago es siempre evalúo en este punto cuánto me da el momento máximo evalúo en este punto cuánto me da el momento máximo y evalúo en este punto pero este punto no es un punto conocido si ve que no sabemos dónde es entonces yo puedo evaluar m en 0 que va a ser igual pues a 283 136 puedo evaluar m en 5.5 que es donde tenemos este cambio ¿sí? y me quedaría que es 170.84 por 5.5 más 204.16 16 por esto menos esto me da 0 entonces menos 25 5.5 al cuadrado menos 208 ¿cuánto me da ese momento en 5.5? el profe corre un poquito a la derecha por favor para ver el último digital gracias menos 99.99 listo kilonewton por metro kilonewton por metro ahora este momento este sería como el momento de diseño que tengo que utilizar pero no sé cuánto es el el momento en esta zona no sé cuánto es el momento en esta zona ¿cómo haríamos para encontrar eso? entonces lo que yo hago es miro hasta que ese momento entre que entre que x y x sería valido sería entre 0 y 5.5 entonces para mí la ecuación válida no tendría que tener este pedazo solo este pedazo y este pedazo porque este 5.5 no aplica se aplicaría solo después entonces este sale el pedazo y me voy por ahí a mi cálculo diferencial y damos algo que sabemos y es que cuando tengo la derivada de una función y la igualo a 0 esto es un punto mínimo o máximo listo entonces esto es un mínimo o un máximo entonces puedo encontrar este punto de acá que es la tangente y en este punto entonces puedo encontrar cuando es más entonces cojo mi función de cortantes que es 170.84 como les dije como ya delimité esta no me entra entonces sería esa función entonces sería menos 50x y esto igual a 0 y aquí despejamos x mire si paso esto pasa con el signo contrario pero con este pues se cancela entonces me queda 50x igual a 170.84 x es igual a 170.84 sobre 50 ¿cuánto me da x? 3.42 3.42 entonces si yo saco m3.42 me da un punto máximo ¿cuánto sería? 170.84 x este lo aplicaría porque aquí va a dar 0 entonces no lo voy a no lo voy a ampliar ¿sí? porque 3.42 menos 5 5 me da 0 y cuando es 0 no se emplea o sea me da negativo y cuando es negativo 0 no se emplea en la función menos 25x al cuadrado y menos el del inicio que es 283.36 entonces este m en 3.42 ¿cuánto me da? ¿cuánto me da? ¿cuánto me da? ¿cuánto me da? 8.5 entonces los puntos críticos que teníamos era este era este y era este pues con base en todo eso pues el diseño es el que está dando el apoyo allá en 286 ahora vamos a hacer el grafiquito para que ustedes lo vean más 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 claro es el diagrama de momentos y pues como tomamos cuál es el momento que vamos a te voy a compartir y voy a compartir el excel ¿están viendo? sí señor listo entonces voy a traerme solo la de momentos vamos a graficar solo los momentos traerme la ecuación de momentos te recuerde que cuando pasa esto es una condición nueva ¿no? entonces tengo que colocar aquí x y aquí el momento ¿no? el x el x tiene que llegar ¿hasta cuánto? a 4 1,5,5,5 más 2,7,5 ¿cierto? uf no ahí a 7,5 entonces recuerden que entonces aquí lo que hacíamos era dividir la primera ecuación va a tener este pedazo este pedazo y la otra ecuación va a tener este pedazo adicional entonces solo tenemos dos condiciones entonces sí la primera condición es sí este es menor a 5,5 ¿no? si es menor a 5,5 sería 170.84 por x que sería este menos 283 si eso no es cierto entonces sería toda la ecuación que sería 170.84 por x ¿sí? uf no, no, no mentiras aquí me faltó menos 25x al cuadrado me faltó este de acá si lo vieron este menos 25 por x al cuadrado menos 25x más esto es 4.16 por x menos 5.5 acá 4 por y todo esto menos 25 por x al cuadrado y menos 283 y vamos a insertar la gráfica de esto y le decimos acá que esto sea vamos a dar formato a este eje y que los valores sean en orden inverso y fíjense que aquí se nota que por este lado es el máximo y por este lado el máximo sería este pero es mucho más pequeñito y este gráficamente se ve que con este es que tenemos que diseñar si lo ven es con este es que nos vamos a ir vamos a volver al tablero entonces tenemos acá voy a descargar un poquito esto el momento máximo es cuanto voy a copiar lo que tengo aquí arriba nomás tenemos el momento máximo 983.3 kilonewton por metro entonces con esto con esta información vamos a a diseñar pero voy a ahorrar primero todo para un poquito listo entonces tenemos esta sección y con esa es la que tenemos que diseñar eso vamos a aplicar varias cosas ahí vamos aprendiendo varias cosas con este ejercicio ¿qué ocurre? tenemos que esfuerzo máximo que era m por c sobre tenemos este m pero no tenemos ni c ni ¿listo? ahora hay muchas tablas que lo que hacen es decir que s es igual a i sobre c y el esfuerzo máximo va a ser igual a m sobre s para que lo tengan por ahí presente es lo que usualmente para estructura metálica lo tratan es como s ¿listo? pero lo único que representa pues la relación entre la inercia sobre el máximo la máxima distancia hacia la aleta en compresión o tensión según sea el caso voy a pegar por aquí el diagrama de momentos solo para recordar algo estamos trabajando aquí ya que esto es un momento negativo ya que si yo tengo esta sección de acá que ocurre aquí y que ocurre aquí en lo verde ocurre tensión o compresión según lo que vimos antes de la clase tensión 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 ¿cierto? porque está ocurriendo un momento negativo o sea que está ocurriendo esto ¿cierto? entonces aquí abajo es compresión y aquí es tensión esto para que lo tengamos presente por algunos factores importante algo para que lo tengan presente cuando nosotros tenemos vigas en concreto reforzadas entonces el concreto toma toda la compresión tensión el acero toma toda la tensión ¿listo? ¿por qué el concreto no resiste nada de tensión? por ese motivo se coloca el refuerzo para soportar las tensiones listo en ese orden de ideas cuando uno tuviera una una viga de acero de concreto con acero reforzado el refuerzo máximo que se va a colocar va a ser aquí y aquí por la parte superior y por la parte inferior sería aquí y aquí para que lo tengan presente y por la distribución del refuerzo en una viga se debe a los diagramas de momento ¿listo? volvemos aquí entonces tenemos que encontrar la inercia de esta la inercia entonces algo muy importante si yo tengo esta figura un rectángulo cualquiera la inercia como se halla esto es B y esto es H pues la inercia de un rectángulo es B por H al cubo sobre 12 pero esa inercia es en este sentido si yo quisiera hallar la inercia en este sentido pues sería al revés sería H por B al cubo sobre 12 y obvio esta es más grande que esta ¿listo? claro claro hasta acá si señor pero que ocurre que lo que tengo acá no es un rectángulo si lo ve entonces por ahí aparece lo que se llama teorema que los ejes paralelos y es que la inercia total de una figura ¿qué va a ser? va a ser la sumatoria de las inercias más la sumatoria de las áreas por la distancia D al cuadrado ahora ¿qué es este D que es este D al cuadrado? ya lo vamos a ver cuando tenemos una figura compuesta y lo voy a hacer ahorita no lo voy a hacer con esta H sino lo voy a hacer así para una figura le vamos a dar que esto sea no sé 200 vamos a empezar así probando con 200 y después miramos y formulamos en Excel con eso nosotros vamos cuadrando hasta que nos dé o no sé vamos a empezar con algo muy pequeño vamos a empezar con 100 que sea de 100% milímetros y miramos cuánto nos da el esfuerzo y vamos variando hasta que nos dé nos dé un esfuerzo que cumpla factor de seguridad 2.5 un esfuerzo que esté por debajo del esfuerzo admisible que sería 345 sobre 2.5 el esfuerzo admisible ¿cuánto sería? 138 138 megapascal ¿cierto? ese es nuestro esfuerzo admisible le damos con la inercia entonces cuando tenemos inercias de estas compuestas bueno se me olvidó decirles pero ¿de dónde sale esto? pues de la integral de Y por el de A Y al cuadrado por el de A así se sacan las inercias entonces si tuviéramos la inercia ¿cómo se saca la inercia del rectángulo? entonces se tiene dependiendo en qué sentido entonces si vamos a trabajar en sentido vertical entonces sería H entonces sería B y el área sería este pedacito el de área sería este pedacito y esto sería Y lo que está variando ¿sí? entonces aquí lo que se plantea es eso entonces ¿cómo planteamos nuestra integral? tendríamos que sacar la función con respecto a estos puntos que tenemos acá ¿se lo ve? en ese orden de ideas ¿cuánto sería la función? sería F F F de Y sería F de X sino F de Y sería cuando vale 0 la función vale B cuando vale H la función sigue valiendo B entonces F de Y vale B ¿listo? entonces sería la integral de Y al cuadrado porque este Y está de área ¿cuánto valdría? es un de Y por por T B entonces el de área y A B de Y ¿cierto? este sería el de área B por de Y perdón ¿y entre qué? ¿y qué se integraría? entre 0 y H ¿listo? ahora esta inercia es tomada con respecto a este punto y ya ahorita lo miramos cuando toque transportarlo como hacia alto sería mejor tomarlo acá ajustar bien a ver esto es H este sería menos H medios no es mucho cambio pero va a quedar con respecto al centro lo voy a plantear mejor así H medios y H medios para que quede con respecto al eje central de la figura entonces la integral de H medios entre menos H medios y H medios entonces esta integral ¿cuánto me quedaría? ¿alguien me dice? la integral de Y cuadrado B es una constante entonces me quedaría si la saco acá sería Y al cubo ¿sobre cuánto? sobre 3 por B esto evaluado entre H medios y H medios ¿listo? cuando yo reemplazo entonces sería este menos este ¿no? es así el límite superior menos el límite inferior entonces sería H medios elevado al cubo sobre 3 por B menos menos H medios elevado al cubo sobre 3 por B ¿esto cómo me quedaría? H al cubo este de abajo sería 2 por 2 2 por 2 4 por 2 8 esto sobre 3 por B este menos y este menos se cancela porque es menos o este se multiplica menos H medios menos H medios me da H medios positivos y luego vuelve a multiplicar por menos H medios entonces me da otra vez negativo y con este de acá negativo pues me da positivo me da otra vez H al cubo sobre 8 sobre 3 por B y aquí entonces coloco aquí uno ¿no? coloco aquí uno ¿no? producto de extremos producto de medios me da H al cubo por B sobre 8 por 3 24 más H al cubo por B sobre 24 ¿cuánto me da eso? un 24 a O más un 24 a O me da dos 24 a O que son un 12 a O o sea H al cubo por B sobre 12 desde aquí se saca esta fórmula que yo le di por acá que era para rectal también ustedes podrían sacar la fórmula para un triángulo ¿cuánto le desea un triángulo? podría sacar de la misma ¿listo? entonces vamos a continuar aquí con esta figura entonces este método se emplea para sacar la inercia de una figura compuesta ¿y cómo se hace eso? se parte la figura en varias figuras que yo sepa cuál es la inercia de esa figura entonces aquí puedo yo partir esto en figura que es esta la voy a llamar figura 1 y otra figura que es esta que la voy a llamar figura 2 son dos rectángulos y conozco cuál es la inercia de un rectángulo ¿cierto? estos son 7 milímetros estos son 7 milímetros esto es 100 y esto total es 100 ¿listo? entonces primero que todo entonces yo divido y luego genero un nivel de referencia a mi nivel de referencia es este ¿listo? voy a generar una tablita y digo acá bueno figura también tenemos que encontrar y se hace como automático porque se requiere para encontrar la inercia necesitamos también encontrar aquí el centroide centroide de la figura ¿por qué? porque esa es la zona neutra y esa es donde no va a cambiar o sea no va a sufrir ni con presión ni tensión la figura ¿listo? ¿listo? entonces figura colocamos por acá el y el y colocamos el área el y por a recuerden otra otra fórmula por allá la vieron pero para encontrar el centroide de una figura el y barra va a ser igual a la sumatoria de los y por los as sobre la sumatoria de los as para una figura compuesta así se encuentra el centroide de una figura entonces lo que estoy colocando acá y y por y el área y y por a ¿qué voy a necesitar más? entonces aquí me dice a las inercias pero voy a dejar más espacio ¿vale? por si si va acabando a por a por a por a la inercia ¿qué más necesito? de cuadrado o de a por de cuadrado tenemos una figura 1 y una figura 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 entonces empezamos de la figura 1 y con el nivel de referencia sacamos el y la figura 1 sería lo azulito entonces tendríamos que saber esta altura ¿cuánto sería esta altura? serían 100 menos estos 7 que serían 93 milímetros entonces si tiene 93 milímetros ¿cuánto sería la mitad? sería 93 divididos sería el y 46.5 aquí colocamos 46.5 de la figura 2 ¿cuánto sería el y? ¿quién me dice? ahí sería la distancia que hay desde acá hasta acá 96.5 sí señor que sería 100 menos 7 dividido 2 ¿sí? ¿todo es claro? 96.5 ahora área de la figura 1 sería 7 por 93 ¿cuánto me da eso? 651 ¿cuánto? 651 651 ahora de la figura 2 sería 7 por 100 serían 700 ahora y por a o sea este por este y este por esto me da esos valores el primero da 30.271.5 30.270 ¿qué? 71.5 un segundo 67.550 bueno sí listo ahora la inercia recuerden que es en el sentido vertical entonces esto es B esto es H para esta figura esto es B esto es H para esa figura para la figura 1 ¿cuánto sería la inercia? ¿qué? o ¿qué? ¿qué? El de la primera sería 93 al cubo por 7 sobre 12 Exactamente, el de la primera sería 93 al cubo por 7 sobre 12 Ok, eso da 469 mil 469 mil 208 Punto 25 Y el segundo 2858.3 Listo. Y ahora para poder avanzar aquí hacia el D tenemos que hacer algo primero. Tenemos que sacar el centroide y para el centroide necesitamos la sumatoria de Y por A y la sumatoria de A. Entonces necesitamos cuánto me da esto y cuánto me da esto. Disculpenme un buen momento. Disculpenme un buen momento. Disculpenme un buen momento. Bueno, volví. ¿Cuánto les dio la suma de las áreas? Sería 1351, ¿cierto? 1713 Y de las Y por A 97821.5 Entonces el centroide va a ser igual a 97821.5 sobre 1351. ¿Cuánto me da llevar? 72.4 72.41 ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es D? D es la distancia que hay desde el centroide de cada figura. O sea, este está como por acá al centroide general de la figura que es esta. O para este caso sería como por acá hasta esta de acá. Entonces, ¿cómo se halla eso? Pues se halla restándole al centroide de la figura, el centroide de la figura total. Entonces sería al centroide de la figura le restamos este llevar. Entonces, para este primero, y lo tomamos en valor absoluto. No me interesa porque fíjense que aquí el D es cuadrado. Lo tomo en valor absoluto. Entonces sería 46.5 menos 72.41. Sería el primer D. ¿Cuánto me da? 72.41 menos 46.5 25.91 25.91 Y luego sería 96.5 menos 72.41 24.09 Listo. Entonces tenemos los D. Entonces aquí lo que hacemos es, pues esta multiplicación lo que dice aquí, A por este al cuadrado. Entonces aquí sería 651 por 25.91 al cuadrado. Y aquí sería 700 por 24.09 al cuadrado. El primero da 437.034. El primero da 437.034.59 406.229.67 406.229.67 Listo. Entonces aquí tenemos la sumatoria, la sumatoria, y por aquí necesitamos también esta sumatoria. La sumatoria de las inercias y la sumatoria de los A por D cuadrados. ¿Por qué? Porque necesitamos que la inercia total es la sumatoria de las inercias más la sumatoria de A por D cuadrado. 469.208.25 más 2.858.3 472.066.55 472.066.55 472.066.55 483.066.55 483.264.266.55 483.266.55 493.266.55 443.276.55 643.266.55 643.266.55 483.266.44 454.266.45 454.266. 한데 684.266.55 654.266.456.55 Gracias. 315.330.81 milímetros de la cuadra. Esta es la inercia de esa sección. Listo, entonces, si vamos a revisar el esfuerzo, tenemos que emplear. Entonces, bueno, aquí es importante porque tenemos que saber cuánto es el esfuerzo a compresión y cuánto es el esfuerzo a tensión. Y va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque, pues, aquí el área es más grande y aquí el área es más pequeña. ¿Sí? Y el centroide está, pues, ubicado diferente. Entonces, fíjese que, digamos, la compresión, que es abajo, sería el C. La compresión sería, para compresión sería este C, que sería 72.41. Y atención, sería este de acá, que sería cuánto. Si es menos 72.41. 27.59. Entonces, es para tensión. Este, para compresión. Esto, ¿por qué es importante? Uno evalúa el más grande, digamos, en el acero, o evalúa el más grande. ¿Por qué? Porque el acero tiene el, resiste lo mismo a compresión o a tensión. Recuerden que el concreto no resiste lo mismo. El concreto no resiste nada en tensión. Y hay maderas, no todas, pero hay algunas maderas que existe una diferencia entre lo que resiste a compresión y lo que resiste a tensión. Entonces, aquí tendría que verificarse para ambos valores. Entonces, aquí como es por, ¿por qué? Para el acero, pues, si se da cuenta, en tensión va a dar mucho más pequeño, porque el C es más pequeño. Aquí en compresión va a dar más grande. Entonces, esfuerzo va a ser M por C sobre I. Si ve aquí depende de C. Entonces, entre más grande sea el C, más grande va a ser lo mismo, el esfuerzo. Entonces, esfuerzo va a ser igual M. ¿Cuánto era el momento? 283.3. Pero, esto está en kilonewton por metro. Tenemos que trabajar en qué? Para que me dé megapascales en newton sobre milímetro cuadrado. Tenemos que pasar esto a newton y al milímetro. Entonces, para pasar de kilonewton a newton, multiplico por mil. Y para pasar de metros a milímetros, multiplico otra vez por mil. Esto por mil, por el C, que es 72.41. Y sobre la inercia, que es ¿cuánto? 1.315.330.81. ¿Cuánto me da este esfuerzo? 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 15.619.64 15.619.64 megapascales y está un poquito pasado, si lo ven está complejo miren, el esfuerzo está dando, uff, toca aumentarle a esa h muchísimo entonces, ¿qué puede uno hacer? uno puede sacar la inercia en función de de h vamos a sacar la inercia en función de h o en dado caso lo tened aquí así que es hacer este despedido es hacer este 148 millones 650.384 50.384.1 60.384 70.875 70.45 Gracias. 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 60. Gracias. 2.66. 2.66. 2.66. 2.66, 2.66. 2.66, 1. Steven. 2.66, 1.165, 2.0, 2,3. Gracias. 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 Hasta luego profe, gracias